No dalo cabrón, nunca para las carcanes Concha ¿Más o no puedo? En tercera casa Va que lindito La primera no vamos a subir, ¿verdad? La primera, Manicano, la primera no se asimita No, 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 no No me dio día Venga, viene el auto Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ya pasa el coche de la leche, tiene dolor Ya, ya, ya ¿Qué haces papá? ¿Cómo andaba? ¿Todo bien? ¿Se pita a verificar tu auto? 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 ¿Cómo haces nada tu amigo? Sin problema Hasta el pinto hay que subir Si 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 Ya, se pían Vamos a poner la piel ¿Segundo o no es el? O sea, ese es loco Tercero Tercero Cuarto No, chupa bien cuando sube, boludo Si, quinto Vamos Vamos Vamos, vamos Ahí nomás, ahí nomás Ahí nomás, ahí nomás Ahí nomás quedá todo ¿Apado? Sí que era el corto de fotocopia de cédula boludo hop hop hop, quinto, llegó el quinto